¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Habíamos anunciado que el careo iba a ser una de las figuras principales que se iban a ver en el juicio oral y público por la muerte de Paulina Levos porque hay muchas contradicciones. En el marco de este proceso por el asesinato y encubrimiento del crimen de la joven, una de las defensas denuncia que las hermanas Mercado incurrieron en el delito de falso testimonio y por eso adelantaron que pedirán un careo entre las testigos. En San Martín al 1900 la comunidad educativa de la Escuela Nacional de Vialidad número 3, en conjunto con el resto de las escuelas viales del país en defensa de la continuidad del proyecto educativo, hicieron esta protesta. Asimismo reclaman el pago de los saberes adeudados a los docentes desde enero. Fuerte temporal en Tucumán, el fenómeno que se dio por la tarde-noche del día martes afectó mayormente a las talitas, lules y los nogales. Hubo familias evacuadas, en la ciudad cayeron más de una decena de árboles. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes tormentas otra vez. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.